Y acá estamos para la próxima canción. ¿Están preparados? Tienen que buscarse en casa dos tarritos, dos potes. Yo tengo uno de dulce de leche y uno de casan creme, que usé la otra vez que les dejé en el video. Bueno, vamos a usar los mismos potes porque vamos a hacer la canción de este caballito. Y para eso se tienen que apoyar en el suelo o en una mesa como estoy yo, ¿sí? Para poder tocar. Vamos a hacer el sonido del caballito. Con los dos potes, uno en cada mano, de esta manera. Los levanto, de esta manera. Los percuto con la mesa. O sea, los golpeo, ¿sí? Despacito, porque si no se rompen, vamos haciendo el sonido del caballito que va a salir a pasear. Este caballito quiere galopar. Ico, 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 vamos a pasear. Y se va el caballito a pasear por la montaña. Se va a pasear por la ciudad. Este caballito quiere descansar. Ico, 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 vamos a parar. Y para el caballito porque está muy cansado. Así que va a parar un ratito. Va a comer un poquito de pasto. Y ahora va a seguir. ¿Qué les parece si este caballito va un poquito más rápido? A ver. Ahí va. Este caballito quiere galopar. Ico, 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 vamos a pasear. Excelente. Ahora el caballito está galopando tanto, tanto, tanto que se cansa. Vamos a hacer que pare. Este caballito quiere descansar. Ico, 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 vamos a parar. Y paró el caballito. ¿Lo pueden hacer conmigo? ¿Qué les parece? ¿Sí? Yo mientras tanto, mientras ustedes practican el sonido del caballito, me voy a preparar la próxima canción.